hola hola bienvenidos están esta selina gr es un placer saludarlos quiero iniciar agradeciéndoles todo su apoyo ya que cada día somos más gracias a que ustedes comparten en todas sus redes sociales para que más personas se beneficien y el día de hoy vamos a hacer un hermoso maxi vestido que tiene capas u holanes como ustedes lo conozcan y que está perfecto para primavera verano así es que qué les parece si comenzamos nuestro proyecto para este proyecto lo primero que vamos a determinar es qué tela usaremos si una tela que tiene licra como en este caso el mesh o una que no tiene que es un tejido plano que es el rayón también podemos usar manta podemos usar algodón alguna gaza en fin hay muchísimas telas que se prestan perfecto para verano pero para poder hacer nuestro patrón vamos a elegir la tela que vamos a utilizar yo voy a trabajar este vestido con los patrones básicos detalle con pinzas si aún no lo tienen recuerden que se los dejo en la descripción del vídeo pero para este modelo yo omití lo que es la pinza que va de la cintura al busto es decir cuando lleguen a este paso van a dejar solamente una cuarta de cintura sin aumento de pinzas tanto en el delantero como en la espalda pero si ustedes lo quieren con pinzas también adelante lo pueden hacer punto número 2 yo voy a trabajar con una tela mesh que fue la que decidí hacerme y como estira bastante no le voy a dejar holgura voy a trabajar mi patrón exactamente como está si ustedes van a trabajar con otro tejido plano que no estira les recomiendo dejar de 1 a 2 centímetros en el busto y en la cintura les recomiendo casi dejar la misma cantidad que pusieron en el busto tal vez restándole 1 o 1.5 para que su vestido pueda entrar con facilidad habiendo dicho esto vamos al siguiente paso el escote yo lo voy a hacer en v pero recuerden que ustedes pueden elegir el que más les guste aquí voy a dividir el hombro entre dos y justo a la mitad voy a elegir hasta donde quiero mi escote ya recuerden que ustedes van a elegir el escote de acuerdo al gusto de cada quien yo lo voy a dejar de 21 así es que con mi regla curva la más ligerita la curva menos pronunciada voy a hacer mi escote y quedará de esta manera en el escote de la espalda de la línea de hombro yo bajaré un centímetro y he marcado también aquí la mitad de mi hombro así que lo único que voy a hacer es corregir mi nuevo escote como les dije esta es una opción ustedes pueden decidir la que más les guste en este modelo vamos a adelantar la costura del hombro y lo único que vamos a hacer es hacia el delantero yo ya he pegado la espalda ciza con ciza escote con escote voy a bajar dos centímetros aquí dos centímetros a la altura de la ciza y en línea recta unimos y vamos a recortar por nuestra nueva línea aquí ya tengo un papel lo suficientemente ancho para poder marcar mis solanes o capas así como ya la línea que determina mi largo del vestido aquí puse las dos opciones con mi talle para las que no llevarán holgura también para las que llevarán pues de eso dependerá que los frunces de nuestros solanes queden perfectos ahora a partir de nuestra línea de cintura hacia nuestro largo de vestido lo vamos a dividir entre tres ejemplo mi largo de vestido es de 72 lo voy a dividir entre 3 me da 24 así es que voy a dividir mi largo vestido y pongo 24 24 y por lo tanto de aquí a acá me da 24 ahora voy a escuadrar esas líneas ya están escuadradas ahora vamos a hacer el primer aumento en la cintura que es donde llevarás frunce en mi caso la mitad de aquí aquí me da 12 así es que serán los mismos 12 que voy a aumentar 12 centímetros a partir de mi línea de la cintura si ustedes es hasta aquí un ejemplo son 28 serían 14 centímetros lo que yo tendría que aumentar y lo que voy a hacer es cuadrar esta línea para mi primero la capa la siguiente capa son 36 hasta aquí así es que la mitad serían 18 así es que a partir de aquí hacia allá voy a marcar 18 centímetros y también los voy a escuadrar ya está escuadrado el siguiente nivel así es que nos vamos por el último aquí nos da 54 la mitad sería 27 así es que vamos a alargar esta otra línea hasta los 27 y vamos a escuadrar y así ya quedan nuestros 3 solanes para nuestro vestido recuerden que mi vestido será de 3 capas 3 solanes o 3 tiempos como ustedes los conozcan llevarán dobles de tela y se cortarán dos veces cada uno ya que ocupamos para el delantero y para el posterior yo no voy a cortar mi tela en esta ocasión al hilo ya que por el ancho no me da porque normalmente miden de 1.40 a 1.50 así es que lo estoy acomodando hacia el lado de la trama así es que mis 3 paneles los voy a cortar exactamente así el último también le voy a dejar yo esa puntada que les comenté así es que no le dejaré para bastilla pero ustedes deben de dejarle de 1 a 2 centímetros y el número 2 y el número 3 le dejarán 1 centímetro de cada lado para costuras y en el costado también dejarán 1 centímetro así es que ahora voy a recortar todas las piezas pues así nos tienen que quedar dos de cada uno con doblez de tela la espalda la voy a cortar con doblez de tela al hilo y dejaré 1 centímetro cintura costado, sisa y escote si ustedes estarán trabajando con otra tela o no la coserán en la over pueden dejarle 2 centímetros en los costados el forro para la falda de mi vestido lo cortaré con el básico que ya les enseñé en la clase número 5 que también se los dejo en la descripción del video dejándole el largo que ustedes quieran puede ser corto puede ser del mismo largo que su falda ustedes decidan y les recomiendo dejar un poquito de volumen como si fuera corte A para que tenga buena movilidad ya tengo mis forros que corté con el patrón básico de la clase número 5 exactamente el mismo procedimiento dejé en la parte de atrás llevará costura en la parte de atrás no sé si ustedes han notado algunos maxi vestidos que son largos y el forro en la parte justo de la cadera más prominente se levanta o se hace esto en la parte de atrás bueno con este patrón que ya saben que yo amo no les va a pasar lo único que hice fue aumentar 5 centímetros en el costado para que quede en línea A y listo tanto el forro como la tela en el talle los vamos a coser de manera independiente cerraremos al centímetro tanto los hombros como los costados pero antes tenemos que cerrar nuestra pinza de costado en ambas piezas ya que los tenemos cerrados vamos a empalmar derecho con derecho en los hombros que nos coincida el escote espalda y el escote delantero y vamos a pasar una costura de un centímetro por todo el contorno y después haremos una puntada de asentar recuerden que esa siempre va recargada hacia el lado del forro de uno o dos milímetros así nos tiene que quedar forradito con su puntada de asentar y ahora vamos a empezar con la falda no hay manera de equivocarse ya que están escalonados del más grande al más pequeño así es que vamos a iniciar con los dos pequeños y los vamos a cerrar ya sea con la over o con la recta de los costados cerraremos en ambos lados yo he puesto una mueca en el centro de mi tela porque las costuras están a los costados y lo mismo hice en el talle tanto en la espalda como en el delantero puse el centro y ahora vamos a plisar recuerden que les enseñé una forma de plisar o fruncir sin un pie especial pero si ustedes tienen el pie pueden ya empezar a plisar los tres solanes por el lado del revés ya que está con los frunces yo marqué el centro aquí tiene una marquita y lo voy a pegar junto con las dos telas el forro y la tela derecho con derecho voy a fijarlo con un alfiler luego la costura del costado también la voy a hacer coincidir con la costura del holán nuevamente la espalda también ambas telas forro y tela busco la mueca busco también mi marca que puse en el centro y voy a coser al centímetro y voy a poner over o zig zag pues ya quedó pegado a la cintura ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente holán lo vamos a cerrar en los costados lo vamos a plisar y lo vamos a pegar a esta parte ya pegamos el holán número 2 ahora vamos por el 3 lo mismo cosemos al centímetro hacemos over o zig zag lo vamos a plisar y lo vamos a pegar en esta parte de aquí ya vieron que bonito está quedando ahora vamos a preparar nuestro forro nuestro forro lo vamos a coser al centímetro de la parte de atrás y después abriremos y vamos a coser con los costados delanteros a un centímetro y van a poner over o zig zag pues ya aquí tengo lo que es el forro de la falda y he puesto revés con revés que nos coincida la espalda con el posterior de hecho esta costura va a quedar de esta manera voy a poner un alfiler donde está el centro de la espalda con el centro del posterior y en el costado también haré coincidir las costuras aquí una observación cuando yo armé la falda no le cosí lo que es la pinza porque les dije que lo hicieran de acuerdo al básico solo en tipo A yo no cosí la pinza porque nada más voy a hacer como un tabloncito en la parte de la cintura así va a quedar sin coserse la pinza y lo vamos a armar así por todo el derredor de nuestro vestido para que quede bien forradito les recuerdo que si ustedes tienen otra técnica para forrar y les gusta más adelante la pueden usar siempre usen el método con el que se sientan más cómodas que ustedes tienen otro método para que quede un terminado mucho más fino adelante yo solamente les doy la idea o la forma más sencilla pero ustedes eligen la que más les guste y bueno ya que lo tenemos así vamos a pasar a la máquina vamos a coser al centímetro y le pasaríamos la over pues ya quedó pegado con el forro ahora ya le vamos a hacer el dobladillo el dobladillo solamente lo haríamos de manera sencilla para que quede terminado yo voy a hacer una manga campana para mi vestido pero si ustedes tienen preferencia por algún otro modelo lo pueden hacer yo tengo aquí doblado un papel a la mitad y luego lo voy a doblar otra vez a la mitad y lo que voy a hacer es muy muy fácil una vez que ya tenemos el total del contorno de nuestras sisas tanto espalda como delantero ya que hicimos ajustes o dejamos holgura ya que lo medimos bien ejemplo la mía tiene 52 de contorno total de ambas sisas y lo voy a dividir entre 6 si lo divido entre 6 me da 8.6 así es que esos 8.6 desde la esquinita donde están los 4 papeles doblados 8.6 8.6 hasta llegar al otro lado 8.6 aquí ya tendríamos marcada nuestra sisa ahora el largo de nuestra manga yo la voy a dejar de 12 centímetros pero la pueden dejar más larga o más pequeña así es que por todo el contorno la circunferencia voy a ir marcando también esos 12 centímetros hasta cerrar en el otro lado ahora voy a cerrar ahora voy a cerrar mis líneas y voy a recortar por la marca que hice ya la recorté esta será mi manga campana y a la mitad voy a poner una mueca y en la otra mitad también voy a cortar dos piezas como esta para mis mangas ahora para cortar las mangas he puesto doble tela y recuerden si ustedes van a hacer un dobladillo fino solamente dejan un centímetro por todo el contorno de bastilla como yo les mencioné voy a ponerle un festón por el de alrededor así es que no le voy a dejar nada y en el interior dejaré también un centímetro para la costura y he marcado las muequitas para poder centrarlas en mi manga ahora sí recortamos pues así nos tienen que quedar yo he puesto las muecas como les comenté para poder centrar mi manga antes de pegar nuestra manga para que sea mucho más fácil vamos a fijar con una costura de medio centímetro por todo el contorno de la sisa el forro y la tela de nuestro vestido y así no se moverá y no nos costará nada de trabajo pegar nuestra manga campana o independientemente de otra manga que quieran ustedes pegar así es que en ambos lados vamos a hacer lo mismo ya tenemos fijada la sisa así es que ahora vamos a pegar la manga recuerden que al adelantar la costura hacia adelante este ya no es nuestro centro son dos centímetros atrás en la espalda o en la sisa trasera así es que vamos a poner un alfiler donde está la primera mueca y la siguiente mueca será la que coincida con la costura del costado vamos a poner alfileres por todo el contorno y vamos a coser a un centímetro y vamos a poner over o zig zag lo mismo haremos en las dos mangas hice un cambio de última hora como el mesh por el lado del revés se veía un poquito blanquisco decidí ponerle forro así es que corté dos veces la misma manga y lo forré y me pareció que quedó mucho mejor en la parte de abajo también hice un cambio ya saben como somos las mujeres que hacemos cambios de último momento y decidí ponerle dobladillo a mi vestido así es que voy a hacer el dobladillo porque para el evento que lo voy a ocupar creo que se ve más bonito así así es que voy a hacerle el dobladillo deshilar y planchar muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video espero les haya gustado y si fue así no se les olvide regalarme un me gusta suscribirse y activen su campanita porque de esta manera no se perderán ninguna clase así es que qué les parece si nos vemos en la siguiente chau no se no se